Bueno, el día de hoy hemos tenido un importante consejo extraordinario donde hemos analizado la situación de este árbol centenario, el árbol que extrajo la empresa que está haciendo el trabajo frente a TOTUS, que es lamentable, lamentable, vuelvo a reiterar, lo siento pero bastante, me crié viendo ese árbol, tiene una historia, y junto a los concejales, junto a los equipos técnicos, que aquí hay una comisión que ve todos estos proyectos, este no es un proyecto municipal, este es un proyecto que tiene varios ministerios involucrados, pero el día de hoy tuvimos acá la empresa, que en un momento le había dicho un concejal de que ellos tenían un correo electrónico, que tenían una carta GAN, el día de hoy ellos reconocieron que no tenían nada, no tenían ninguna autorización, ellos faltaron a la verdad, ellos hicieron un trabajo que no tenían que hacer, porque cuando tienen duda hay una ordenanza municipal que no pueden extraer cualquier tipo de árbol, estamos estudiando para llegar el lunes a presentar la demanda o la querella, estamos haciendo una afinación de detalle, pero por lo menos bajo el punto de vista legal, aquí hay una responsabilidad que es 100% de la empresa y fue reconocido acá, no solamente del consejo municipal, los funcionarios, sino que también de personas que vinieron a escuchar este consejo. Gracias. 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 Gracias.